¡Bájate una barra amarilla! ¡Tállate la rabo! ¡Ey, la rabo! ¡Ey, ey! ¡Ey! Estamos en una nueva broma de El Barilla con humor Y hoy nos encontramos aquí en San Juan Y estamos con... La cervecita del negro no es ni Manjo oliva Ay, me caca nada Si no es la chica y la más pegada ¿Qué le pasa a mí? Tengo la braña de las siete mujeres La boca negra está pegada en baruta Oiga mi gente, esto se va a poner bueno Porque venimos con la broma de El Barilla Estállalo, estállalo Díganos que esta broma va a estar buena Sí, 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 ya voy llegando Sí, sí, ya voy llegando aquí Ya, ya parque la moto ya jefe El Barilla tiene un buzo con amarillo o con blanco jefe Una pastolatica amarilla le se la cortamos Estállasela, estállasela, estállasela ¡Ey, ey! ¡Ey, una p***! Sí jefe, dígame Sí, ya yo llegué aquí Estoy en el parque que usted me dijo Sí, el Barilla tiene una pantoneta de cuadritos azul Papi, le pongo No, no, ya estoy caliente, dale Póntela, póntela ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, 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 ey! ¡Fúetan palzo, rabo! ¡Fúetan palzo, rabo! ¡Fúetan palzo, rabo! ¡Ey, ey! ¡Fúetan palzo, rabo! ¡Ey! Jefe, ya voy llegando Sí, sí, aquí en la banca Estamos en el parque Vale, tiene una chaqueta negra Está corta para boca ¡Cállasela, rabo! ¡Cállasela! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! Jefe, voy llegando papi, estoy aquí en el punto del encuentro, si, si, el padre está aquí en una banca, con una aleja, el padre tiene los zapatos rojos, se la suelto, papi le pongo el boom, hey, hey, boom, hey, hey, la broma, la broma, la broma, ven, ya los billetes en una banca, el padre tiene una borra negra y un buzo rojo, papi, voy para allá, si, espera, voy para allá, bróntasela, bróntasela, hey, 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 bróntasela, hey, 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 es una broma, es una broma, es una broma, jefe, ya voy llegando, si, 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 el padre anda en una carreta con un caballo, el padre tiene una borra amarilla, está, 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 arriba amarilla. Ey, hey, hey, ay, eh, ya, vóntasela. Espe, me voy llegando ya papi, me voy en la moto, me voy a la moto papi, vamos para allá, papi, es de la señora, está allá, está allá. El Parilla Humor